Si Dios te da mucha idea a ti y tú no terminas la idea, pues estás tú traicionando a Dios también o a quien sea que tú creas en el Juan Papa II, no sé, ¿me entiendes? Termino una idea, mira el curso mío de cine, cine móvil, yo lo llevo mencionando hace tiempo y no lo he terminado, ¿por qué? Porque me salió otra idea y me salió otra idea y me salió otra idea. Ay Dios mío, que mucha idea tiene Javi, que mucha idea y nunca terminó una. Hay que terminar la idea, puñeta, la idea dura que te dio, que te dio San Lázaro, quien sea, ¿verdad? Eso, eso, eso es bien importante. Yo creo que eso es lo más que nos pasa a nosotros, que todo el mundo tiene buena. Aquí nadie es más creativo que nadie. ¿Me entiendes? Aquí todo el mundo tiene una creatividad porque yo he visto como lo que todo el mundo aquí es capaz de hacer. Aquí hay gente que son diez mil veces más. Mira, Adrián, ese video. Yo no hubiese hecho ese video así. No hubiese salido otra cosa. ¿Me entiendes? Hay gente que está bien dura, pero tenemos que terminar la idea. La idea del curso mío. Yo me acuerdo que yo, papi, dije yo voy a hacer el curso de Creary FM Academy. Me acuerdo que yo no le hice caso ni a nadie, ni a nadie, ni a la novia, a nadie. Yo voy a terminar este jodido curso. Y lo terminé. Y el de Cinemóvil, el de Da Vinci, que todo el mundo me lo está pidiendo y he perdido mucho dinero porque si el de Da Vinci ya lo hubiese tirado, estoy seguro que hubiese hecho esos miles de dólares. No lo terminé. Yo quiero decir algo sobre ese tema porque ese consejo que acaba es súper importante que la gente lo tome. Eso creo que le llaman el síndrome del impostor, que tú tienes una idea y después crees que no eres bueno para hacerla. Javi, cuando la pandemia, que todo el mundo estaba regalando educación y todo el mundo haciendo un bien por la humanidad. Brother, yo hice un curso de fotografía gratis en YouTube. Eran siete días, una hora y media diaria gratis para que la gente lo aprendiera a hacer fotografía. Y yo di un curso detallado paso a paso de siete días. A mí se me conectaron seis mil personas cada día en vivo en YouTube. Y yo tengo esos videos, yo tengo las clases grabadas, yo tengo la evidencia de que eso pasó. Y yo después de ahí dije bueno, voy a poner mis cursos, voy a hacer, voy a hacer. Y nunca hice nada porque siempre había una idea nueva que no me dejaba terminar esa idea. Eso, papi, perdiste. Mira, y no, no. Y todavía tienes tiempo. No te creas que estás tarde. Seis mil personas que se conecten en vivo. Papi, ni yo tengo ni la mitad de eso en mi curso. Y tengo la data de los correos de esas seis mil personas porque yo les envié los certificados todos online. ¿De fotografía? Sí, de un curso de fotografía que yo di. Hazlo, brother. Hazlo. Es un ejemplo, cabrón. La pregunta aquí, la pregunta aquí de, y no quiero ser de esto del diablo, como dicen. ¿Tú pediste permiso para usarlo en redes y publicar eso para adelante? Porque eso lo puedo vender si tienes el permiso. No, porque eso fue, como te digo, eso fue yo regalándole a la vida, a la gente, por lo que estaba pasando en el mundo. Y di ese curso gratis online, en YouTube. Era un live de YouTube. Y la gente entraba todos los días a ver el live. Él era el profesor. Él era el profesor. Ok, pero como entraron a tu live y te siguen, tú puedes publicar dentro de ese mismo perfil. Si es corporativo, te deben estar siguiendo. Tira un update en los comentarios de ese live, dando otro curso, vendiendo. Y pruébalo. No, no. De los seis mil, cien que se te conecten. Yo sé, yo sé, yo tengo la data. Gente de esa misma todavía me sigue, me escribe, me preguntan cosas. Pero el punto es lo que Javi dice, que cuando tengan una idea, háganla, termínenla. No se queden en la idea, no se vayan por otra idea, porque así es que pasa, que nunca avanzan, nunca terminamos de hacer las cosas. Precisamente porque siempre somos creativos todos. Si hacemos esto, es porque somos creativos y siempre vamos a tener una idea nueva y nunca terminamos la anterior. Exacto. Mira, mira un ejemplo. A mí me pasa también. Yo no soy el, yo soy el más imperfecto quizás. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Yo siempre, ahora mismo yo estaba terminando, llevo terminando ese jodio curso hace cuánto? Un mes. Pero de momento, ay, espérate, para yo hacer más dinero ahora mismo, necesito hacer, quiero, quiero, quiero batallar mucho las bodas. ¿Por qué? Porque tenemos un, mira, mira la milicia que tenemos, tenemos un army aquí, ¿verdad? De personas que hace videos. Yo no tengo que ir obligado a todas las bodas a hacer, hacer bodas, a grabar. Yo puedo tener cinco o seis bodas a la vez y podemos hacerla entre todos, ¿me entiendes ahora? So, yo quiero hacer eso. O sea, hay ideas hasta cabronas, anda, pero ¿qué necesito? Pues voy a hacer una página de internet de bodas, ¿sabes? Un website, de que sí. Creative Academy o lasbodas.com. Es un ejemplo, ¿verdad? Es que ideas más cabronas, pero ahora necesito hacer la idea. Ahora me voy, me quité del curso de cinematografía, que yo estoy bien seguro que me va a ayudar mucho, y me voy por el de las bodas. Ay, ay, pero espérate, 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 no he terminado este, pero hablo a este diablo. Ahora, yo no sé hacer una página de internet, tengo que comunicarme con alguien, pero espérate, voy a ir para YouTube a ver si es SquarePace. Alguien hace una página básica de bodas. Ok, empecé a hacer la página y me cago en la madre. Espérate, pero ahora mismo me llegó el de Da Vinci y todo el mundo está, Da Vinci está de moda. Y yo estoy editando en Da Vinci y estoy haciendo un buen trabajo. Anda, para el carajo, Javi, tú vas a hacer un curso de Da Vinci. Dejé todos los cabrones y ahora estoy para el de Da Vinci. Y así sigo haciendo mil mierdas. Es un ejemplo, cabrón. Los cursos de video están subiendo de precio y no solamente eso. Todos son en inglés y los de español usualmente son personas sin experiencia o súper aburridos. Por esto fue que creamos Creative Film Academy, un curso la cual te enseña todo sobre cómo convertirte en un profesional y tener clientes creando tu propia compañía de video. Esta es la academia online más grande en español. Aquí aprenderás todo de videos con una persona profesional. Todo sobre qué equipo comprar, cómo usar el equipo, iluminación, el negocio, cómo conseguir clientes, videos musicales, cómo crear tu propia compañía, registrar tu LLC, cómo promocionarte, cómo manejar tu tiempo, cómo ser un mejor director, cómo no gastar dinero innecesario en equipos que no necesitas. Es coaching course semanal conmigo, invitados y otros miembros de esta gran comunidad, la cual tenemos estudiantes de todo el mundo. Y mientras una educación de cinematografía te puede costar miles de dólares, aquí estamos ofreciendo nuestro curso con membresía de por vida, la cual tiene un valor de 400 dólares a solamente 197 dólares. De esta forma puedes tener tu educación y puedes comprar tu equipo adecuado sin sobregastar tu dinero. Ya hemos ayudado a cientos de estudiantes a tener éxito en sus videos y logrando hacer esto que aman su trabajo completo de ingresos. Si estás listo a ir al otro paso, dale clic al enlace aquí abajo y únete a esta comunidad de miles de estudiantes alrededor del mundo. Te veo allá.